Buenos días, hoy entrevistamos a Esperanza. Buenas, Esperanza. Hola. ¿Se puede presentar usted? Soy Esperanza Alcaí, profesora de la Facultad de Derecho aquí en la Universidad de Granada y también la directora del Diploma de Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este diploma? Pues este curso académico estamos en la tercera edición, es decir, que lo llevamos haciendo durante tres años y está previsto que se haga un año más. ¿Por qué te interesa? Me interesa el diploma porque trabajo en el ámbito de la discapacidad y creo que realizar este título propio es una aportación muy importante en el ámbito de la discapacidad intelectual en concreto. ¿Le gustaría ser como aquí, como directora o como la que manda el diploma en la colonia? Por supuesto que me encantaría colaborar con la Universidad de La Coruña porque están realizando también este título y este diploma allí y me gustaría conocer tanto a los estudiantes como a los profesores que lo realizan. Gracias. Tenemos otra pregunta de un compañero que se llama Cristian. Le quería preguntar a usted por qué quisiste que nosotros tres vinieramos aquí este año precisamente, no sé, o sea, ¿alguna explicación será? Sí, claro que la tiene. Tanto la directora de la Universidad de La Coruña como nuestro equipo planteábamos que era muy importante que hubiese movilidad de estudiantes entre una universidad y otra. Y por eso acordamos este programa de intercambio interuniversitario nacional. Tres estudiantes de la Universidad de La Coruña vienen a Granada y tres estudiantes de la Universidad de Granada van a La Coruña. De esa manera también demostramos que los estudiantes con discapacidad intelectual pueden ir de una universidad a otra lo mismo que ha ido en los otros grados. En nombre de mis compañeros, os quiero dar las gracias por buscarnos en este diploma y a todos mis compañeros lo mismo lo digo. Bueno, pues gracias a vosotros y sobre todo yo creo que hay que darle las gracias a todos los profesores y al equipo que interviene. Porque ya sabéis que son muchos profesores, está también María, está Marina, que están trabajando todos los días y gracias a ellos está yendo bien el diploma. Así que yo creo que todo el equipo se merece un aplauso. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video